Cosas y me pisas y pachas vengan ya ¡Eeeeh! ¡Cámonos milíneos! ¡Será perifónico! ¡Israén apasó! ¡Pasen al juzgado tipo! ¡Pasen al juzgado tipo! ¡Así es que se muestran! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Se nos ponen a la lucha! ¡Siepáfé, viva, viva, viva! ¡Siepáfé, viva, viva, viva! ¡Agamisto o que os pibos de reina! ¡Se nos ponen a la lucha! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!